¿Con qué cuenta? 17 computadoras, con un microcine, consolas de videojuegos y después también con personal que va a estar atento a cada una de las necesidades inclusive pueden interactuar en aquellas cosas que les guste por ejemplo el comercio, aprender sobre distintas cuestiones que tengan que ver con las redes, que todos sabemos que es un mundo que no tiene fin y que realmente va a poder cumplir una función social importante aparte de generar un impacto en toda la gente de Santa Lucía ¿Es un espacio público destinado a jóvenes, adultos mayores? En realidad no hay una cuestión de edad acá ¿Y en qué horario va a estar? Por supuesto, de eso se trata, de que puedan realmente valorar esas circunstancias que puedan valorar también hoy el mundo prácticamente se lleva a cabo inclusive por las prestaciones del servicio, mucha gente inclusive hasta compra por internet ¿Cuáles son los horarios que va a funcionar? Va a funcionar un horario de administración y siempre va a haber administración bueno, a la mañana y a la tarde, en este caso no solo la administración del municipio sino mañana y tarde y vamos a intentar por supuesto que sea todos los días ¿Se van a dictar cursos? ¿Van a haber capacitadores? Sí, por supuesto, todo tiene que ver con justamente que la gente aprenda de una manera didáctica, desde pequeños hasta nuestros abuelos, nuestros adultos mayores que tengan posibilidad de poder, digamos, aprender de este mundo que inclusive ni nosotros mismos a veces conocemos todo eso Sí, hoy hay chicos que por supuesto nacen con un chip especial porque se crían con un teléfono, pero imagínense en este espacio que va a tener, bueno, oportunidad de poder interactuar insisto, y además también desde una consola de videojuegos hasta un cine para disfrutar de lo que ellos quieran ¿Vas a tener que tener control con los jóvenes de las escuelas, horarios libres que se van a venir? Por supuesto, como toda la vida hay que ordenarse vamos a encontrar por supuesto los horarios pico vamos a encontrar también esa interacción que llevamos adelante con todas las escuelas que tiene nuestro departamento pero también aquellas personas que quieran disfrutar de una linda experiencia ¿Es para Santa Lucía nomás, Marcelo? ¿O para toda la provincia? No, en este caso, ¿quién puede acercarse? No, cualquier persona de bien puede acercarse en este caso lo hemos podido hacer en nuestro departamento ¿Fortalecimiento pedagógico también? Sí, tiene que ver todo con la pedagogía de poder aprender de manera, bueno, todo de manera virtual si bien todo es abstracto, pero definitivamente tiene que ver creo yo, esto lo sabrán un poco también los chicos con que la gente se anime, se anime a aportar, digamos el desafío de poder disfrutar de, bueno, nueva experiencia para mí tiene que ver esto con el día de mañana muchos jóvenes van a poder generar su propio negocio desde su propio, hasta algún currículum porque se van a dictar distintos tipos de cursos esto es, le diría, tiene unas variantes que son muy importantes pero creo que estamos de esta manera abarcando todas aquellas cuestiones que son interesantes para la gente ¿Cómo va a estar formado el equipo técnico que va a trabajar acá? Bueno, va un coordinador y después, por supuesto, gente que va un coordinador o dos coordinadores, depende de los horarios y además también vamos a ir viendo la experiencia que tenemos porque seguramente acá se va a acercar mucha gente ¿Y cuándo comienza la capta que baja La Nación? Sí, esto es un programa que llevamos adelante es trabajar los municipios con, en este caso, País Digital dentro, ¿no es cierto?, de la órbita del Ministerio de Modernización de La Nación ¿Cuándo comienzan las capacitaciones? Y lo más pronto posible, porque ya prácticamente está habilitado así que le diría que hoy es viernes, el lunes comenzaremos con las actividades normales y habituales que debe generar este espacio ¿Y no van a estar en descripciones? Vamos a encontrar, creo que esta es la parte vamos a encontrar primero los intereses de cada una de las personas porque seguramente a algunas personas les va a interesar aprender o saber sobre algunos determinados temas depende de las edades, vamos a encontrar, digamos, todo eso en el camino pero sí vamos a trabajar para que todos puedan ser parte de este hermoso punto digital